Convierte en ese gesto libre, estamos viendo acá a Pilen de Kunin, que está marcando ese gesto, esa mancha, esa impronta, casi como una firma, que puede llamarse en algunos casos tachismo, porque es como un tach. En este caso estamos viendo como él va sintetizando, ya estamos en los 60, una especie de gran brochazo, pero el gesto es realmente, ahí se entiende, lo gestual es algo que no necesita, acá hay una ruptura, decíamos, como la dialéctica de la electración está planteando una ruptura con el conocimiento, digamos, el informalismo como esto también, están planteando una ruptura con la buena forma, están planteando, el hombre es esencialmente una acción, acá es lo que estamos viendo, es esa acción, y una acción que me refleja a mí mismo, ¿en qué? En lo gestual, en ese gesto, en ese pincelazo, en esa mancha, en esa chorreadura, en esa efusión, en donde también, obviamente, como yo les decía, aparece una sociedad que está pensando también en el psicoanálisis, es decir, el surrealismo fue un movimiento que tuvo mucho peso, como vimos, estuvimos viendo en Estados Unidos, la idea de que el inconsciente, o cuando yo dejo la marca, cuando yo escribo, ¿no? Hay, hay, ¿cómo se llama? Los que estudian las letras, la escritura, ¿cómo se llama? Caligrafía o grafólogo. Grafólogo, ¿no? Bueno, decimos, un documento, compro una casa, algo tan importante, pongo una firma, y un perito grafólogo, puede dar fe si esa firma es mía o me la falsificaron, ¿hasta qué punto es una garantía de la identidad de una persona una firma, ¿no? Es decir, compro una cosa importante como una propiedad, y es mi firma lo que certifica que soy yo y no otra persona, quien está, que es mía, ¿no? Entonces, esto es un poco este giro que estábamos viendo en artistas que no son todos lo mismo, habíamos visto Mark Tobey con esas, pero que tienen todos esta libertad, no es más algo compositivo, hay una manera distinta de abordar el arte, acá lo teníamos al señor Franz Klin, con esa, esto es gestual, esto es esa mancha, ese trabajo que también tiene una relación importante con el ideograma oriental, con la idea de que también el escriba oriental no es cualquiera, sino que está, en ese caso está estipulado lo que va a hacer, va a responder a un esquema previo, es una escritura preconcebida, ¿no? Lo de Franz Klin, que es única esta mancha que él hace, pero también en el ámbito oriental importa esa preparación y esa singularidad, es decir, tampoco va a haber dos ideogramas hechos igual, como decíamos, que hace el oriental, y que vale el escriba porque también, a pesar de que está prefigurado lo que va a hacer, es decir, hay un código de escritura, no sé cómo se hará, la casa es linda y amarilla y tiene sol, no sé, pero tiene también la impronta de ese escriba. ¿Se entiende? Y decíamos, ahí tenemos todos estos artistas que tienen este juego primero abstracto, liberado del referente, esto es importante, hay un... Por supuesto que la abstracción también de las vanguardias había liberado a la pintura del referente, no hago una casita, no hago un paisaje, Kandinsky empieza a trabajar, lo mismo que Mondrian, en tesituras muy distintas, liberar la pintura del referente. Ahora acá hay un gesto, hay una mancha, hay una cosa que es personal. Y veíamos la figura de Jackson Pollock como una de las figuras importantes de este momento, en relación con lo que va a ser el dripping. A ver, ahí estamos. Esto lo vimos, ¿sí? ¿Se entiende? La pregunta que me habían hecho, ¿está respondida? Sí, profe, perfecto, muchas gracias. Bueno, vamos a ver ahora lo que son campos de color, que se le llamó así a artistas que en lugar de ese gesto nervioso, van a trabajar con una categoría nueva que ahora hoy vamos a tomar, que es muy importante. Estamos viendo acá la obra de un artista que nació en Bielorrusia, en Letonia, que es Mark Rotko, Marcus Rotkowitz, era el nombre, venía de justamente este problema que tenía en la población judía, en los que eran los pogroms, que eran como persecuciones, y la formación de los guetos en la Rusia zarista, estamos antes de la Revolución Rusa, y la familia de Rotko se establece en Portland, en el centro de Estados Unidos, él va a estudiar abogacía, ahí tenemos algunas, ingeniería, perdón, y abogacía, por supuesto la idea del hijo doctor, la idea del hijo que va a escalar socialmente, pero va a abandonar la Universidad de Yale, en Nueva York, y va a conocer a Gile Gorky y a Max Weber, otro artista, no el filósofo Max Weber, y ingresó como profesor en la Escuela de Artes de Brooklyn, donde trabajó hasta el año 1956. Bueno, yo también les traigo algunas cosas para que ustedes vean que Rotko no fue siempre la imagen más conocida de Rotko, sino que obviamente, esta es una clarísima imagen de lo que es la figuración de los años 30, la vuelta al orden, siempre los años 30 tienen este clima medio oscuro, medio melancólico, si ustedes quieren, para tener un referente, las figuras de Spillingberg, esos chicos con eso, o esas mujeres con esos ojos gigantes, las de Berni, las de Raquel Forner, hablando de la Argentina, pero esto es el clima de los 30, si ustedes ven obras de los 30 van a ver que tiene esta vuelta, una figuración de síntesis después de las vanguardias, y ahí lo tenemos a Marrotko. Sí, ¿alguien quiere decir algo? Sí, hay algo de post-impresionismo, ¿no? Por supuesto, de post-impresionismo, y como un post-sesán, por eso un post-sesán, que incluso en el arte argentino fue muy fuerte, esa década de los 30, con esa mirada, ese estatismo, bueno, es un periodo interesante que pocas veces se estudia bien en la historia del arte, como que se pasa por arriba, sin embargo, refleja los años de los totalitarismos, ¿no? Tanto, digamos, si ustedes leen, Hothbaum, los años 30, son los años en que tenemos un dominio de, este, el nazismo, el fascismo, este, en España, la guerra civil española, y el falangismo de, de, Franco, ¿no? bueno, ahí está Rodko, que no es un, este, un caso extraño, sino que entra dentro del común, de todos los artistas, en los años 30, este, años difíciles, y también, miren, esto es Rodko, todo lo que estoy mostrando es Rodko, este, por eso me gusta a veces traer un poquito para entender de que un artista no es solamente, digamos, hay un proceso, ¿no? y acá tenemos, este, eh, influencia de qué, no tengo el nombre acá de esta obra, pero, acá claramente, si ustedes la tienen que ubicar, qué es lo que nosotros buscamos, después que tienen que hacer las atribuciones, ¿dónde la ponen esta obra? Por la forma, por el, casi ya abstracta, pero, ¿dónde la pondrían? ¿En qué movimiento? ¿Judista? Más surrealista, más surrealista, más surrealista que cubista, ¿eh? ¿Por qué? ¿Insurrealista? Sí, pero más sobre todo, voy a explicar por qué, dijeron bien, ¿eh? Pero, ¿por qué? Porque el surrealismo orgánico, ¿se acuerdan ustedes de la obra de Mata? Este, ¿cómo es el nombre de Mata? El artista chileno, Roberto Mata, que tenemos, Roberto Mata, que hay obra, una obra muy linda, increíblemente grande, preciosa, que tiene el Malva, este, Roberto Mata, que vive en Estados Unidos, ¿eh? Este, André Mazón, Ives Tanguelí, es decir, todos los artistas que trabajaron esta visión orgánica, ¿eh? profesora, ¿sí? Se me vino a la cabeza que tiene, es muy parecido a las pinturas de Duchamp, o sea, si bien no son iguales, hay un parecido, ¿puede ser? Sí, sí, está muy bien, Duchamp, ya, no sé si ustedes lo vieron, ya en las vanguardias, Duchamp había elaborado toda una serie de, de pinturas, muy a su propia manera, ¿no? A su identidad fuerte, pero Duchamp, este, trabajó mucho con el surrealismo, mucho con, este, con imágenes también así, de este tipo, ¿no? Sí, está muy bien la asociación que haces. Y está también, miren, remolino lento en el borde del mar, le pone, y acá aparece también quién. Miró. Miró, exactamente, este, ya miró que fue también un surrealista importante, catalán. Profe, yo tengo una duda que recién usted, como cuando preguntó, dijo que, bueno, ¿a qué se parecía? Y el surrealismo en sí no lo vimos, entonces, en esta, como que, yo, a mí me cuesta identificarlo, sobre todo, porque además, como que no lo estamos viendo, entonces, si en el otro, lo veo a mí luego. No, en el cuatrimestre anterior no lo vieron, deberían haber visto el surrealismo, ¿no lo vieron? Yo sí, pero no vi estas obras ahí. Bueno. Está bien, igual me sirve. No, no, les voy a, les voy a hacer una cosa, voy a mostrarles la clase que viene, está bien que me lo digan, porque es importante que tengan esto también en cuenta, voy a tratar de tomar las obras que están en Estados Unidos, de los informalistas, que incidieron muchísimo, muchísimo, en el expresionismo abstracto norteamericano. Es decir, yo creo que, y por eso no está mal que les voy a hacer unas pequeñas imágenes, a colocarlo en este PowerPoint, para que vean lo que ellos estaban viendo. sobre todo, acuérdense, que cuando se trasladan muchos artistas europeos que van a formar parte de esta escuela de Nueva York, venían de Europa, exiliados, escapados, buscando salir de la guerra, y muchos escapando de la muerte, digamos, el surrealismo fue el movimiento, fue la última vanguardia. Recuerden ustedes que tenemos el cubismo, el futurismo, pero la última vanguardia, cuyos manifiestos son el año 1924 y 29, escritos por André Breton, era el surrealismo. Así que el surrealismo cerró la primera mitad del siglo XX. Está bien la pregunta y les voy a mostrar otras obras surrealistas. Bueno, acá miren el cambio, y acá es donde empezamos con el Rodko que ustedes conocen, o si no, que ya alguno más identifica con la figura de Rodko. Esto es 44, 45, y esto es 47. ¿Se acuerdan que yo les dije la otra vez, recuerden el año 47, cuando veíamos la serie de mujeres de Wilhelm de Cunin? Bueno, acá estamos viendo cómo Rodko va a ir, esta obra es interesante, es una obra como bisagra, ¿no? Donde él va a ir perfilando un formato en el que él va a encontrar, no tanto esta obra paisada, sino más bien sus obras verticales. Es esta que es tal vez una de las imágenes más conocidas de Rodko, ¿no? Bueno, ahora vamos a ver, en este momento de afirmación del expresionismo de campos de color, primero, la obra de Rodko tiene un marco generalmente vertical, y ¿qué estamos viendo? ¿Por qué campos de color? ¿Qué es lo que él está proponiendo? ¿Qué les parece? ¿Qué pasa entre la forma y el color? Díganme. Una preguntita, Adriana. ¿Es el artista que hace la gran cantidad de capas, capas sobre capas? Exactamente, exactamente, y tenemos un impedimento, es que no vemos bien, estamos viendo una diapositiva, estamos viendo una reproducción, acá por ahí lo vemos mejor, naranja y amarillo, así le pone el título a esta obra, que eran los colores preferidos de Rodko, en telas bastante grandes, dos metros, nosotros habíamos dicho que el expresionismo, lo mismo que el informalismo, va a trabajar con telas grandes, con formatos grandotes, esta idea, como bien decís, de veladuras del color, lo podemos llegar a ver un poquitito, en esto, a ver, no sé si ahí lo ven, un poco mejor, vemos como él va superponiendo, pero lo interesante es que acá, el color, está como liberado de qué? De la forma. De la forma, es difícil liberar el color de la forma, porque toda mancha que yo tengo, pongo, o toda extensión de una pintura, tiene una forma, pero hay como una búsqueda, y sobre todo en esta superposición, de acá podríamos ver, ver que hay un rectángulo grande, vertical, y dos rectángulos apaisados, para encontrarle una forma, ¿no? En donde Rodko empieza, a buscar casi como la quinta esencia, de lo que, de una experiencia emocional, frente al color. He escuchado mucha gente que pudo ver a Rodko, y me decía, me emocionó, Rodko me emociona. Pensemos que estamos en los años cincuenta, en los años cuarenta, donde todavía el arte estaba muy ligado a lo narrativo, a contar una historia, a ver un retrato, a ver una, ¿no? Rodko nos está poniendo delante del color, un color sensible, un color que tiene justamente lo que él logra, es una gran vibración, sensibilidad con esta, como decimos, veladura, es decir, capa sobre capa, estamos hablando de la técnica del óleo, que tiene, en el año sesenta aparece el acrílico, el acrílico que, por supuesto, a los artistas les va a posibilitar un secado rápido, pero no estas veladuras que Rodko está buscando. Es decir, el acercamiento a esta pintura, no pasa tanto por lo, voy a tomar un, voy a tomar algo que es relativo, voy a decir algo que yo misma me cuestiono, pero uno podría decir, como decía Wolfling, cuando hace las categorías, y uno puede decir, este artista es más dibujante o más pintor, lo pictórico y lo lineal de Wolfling, ¿se acuerdan? Wolfling que hacía cinco categorías para ver lo clásico y lo barroco. Es decir, uno podría decir, Picasso era más dibujante, le salía más el dibujo, su contrincante Matisse, el otro gran Pope de la escuela de París, era francés, y Matisse tiene como más color. Bueno, es relativo esto, pero lo cierto es que uno puede plantearse, desde el punto de vista morfológico, que la línea, es una línea, la línea que como los impresionistas decían, no está en la naturaleza, no vemos línea, la línea es algo intelectual, es algo que pone el dibujante, porque la línea no, no hay línea, lo que vemos, nos enseñaron los impresionistas, son contrastes de luz, por eso vemos cosas, vemos una silueta, porque vemos a partir de la luz, y el color es algo que está más ligado a lo emocional, el color es más relativo, en el sentido de que a veces incluso no nos ponemos de acuerdo en qué color, vos le decís a tu hijo, traeme el saquito azul, no mamá, ese es verde, o el saco ese bordó, y te dicen, no, es marrón, es decir, el color es algo que es mucho más relativo, te da justamente por relación, es decir, esto nos enseñaron los maestros de la Bauhaus, Johannes Iten, que un amarillo colocado contra un naranja, tiene un efecto que es distinto, es más cálido, que si yo lo coloco frente a un verde, a un azul, ¿no? Es decir, el color es algo que nos pega más en lo emocional, va algo más directo a la emoción humana, que a lo intelectivo, esto son cuestiones que nos llevan a pensar y no a poner, a decir, ah, porque es más emocional es más fácil, o porque la emoción es menos que la razón, no, esto es lo que creo que uno no tiene que caer nunca en esa simplificación, burda y a veces ignorante, lo que nos puede generar una emoción siempre es un conocimiento, ojalá todos tuviéramos emociones y nos enfrentáramos al mundo también con el corazón, con el sentimiento. Esto es lo que está proponiendo Rodko, que fue durante años maestro en una escuela en Brooklyn de niños, y escribe un tratado, escribe un montón de textos de cómo enseñarle a los niños para no atrofiarlos con las formas, para no cercenarlos con convenciones. Interesantísimo este Rodko, que tenía una cabeza muy grande, por eso era un artista grande, porque está pensando en cómo la forma nos posibilita ideas, de cómo la forma es ideas, pensamiento, entonces el color no es emoción punto algo secundario, la emoción es algo que nos enriquece. ¿Sí? Es que cuando nosotros trabajamos con el color, tiene que ver también mucho el contexto, y creo que es ahora que vemos como presentar al color como algo romántico, como esos inmensos paisajes, y sentirse enfrente de eso tan grande, también por el tamaño, calculo yo, de a ver qué es lo que te transmite el color así presentado sin forma, aunque sea indivisible la fusión forma-color. Perfecto. ¿Quién habla? Alan. Estamos muy mal acostumbrados, y en la facultad a veces también, en algunas cátedras, de enseñarnos recetas, y que si nos encasillamos en recetas, no estamos haciendo arte, o los colores primarios, o cosas que se creen universales, cuando en el arte no debería haber universales. Y eso es muy difícil de reestructurar, ¿no? Muy bien, Alan, lo que vos decís. Lo que sí yo creo que hay universales, en el sentido de que la obra de Rodko, cuando algo es bueno, cuando algo es genuino, cuando algo está, cuando algo es fruto de una posición, lo universal es que a todo el mundo le gusta, entonces, y que puede llegar a todos. En ese sentido, creo que hay una universalidad, en el gusto, y además algo extraordinario, que otras cosas caducan, son las teorías, la medicina, digamos, un médico no puede leer un libro que tiene 20 años. Nosotros podemos mirar la obra de Velázquez, las meninas de Velázquez, que tiene 400 años, 500 años, 400 años, y nos emocionamos. Es universal. Una pregunta, esa línea sería la línea de horizonte, ¿no? A ver, esto es el color liberado de la forma, ¿no? Él tiene forma, pero es el color en su vibración, en esto que él nos quiere transmitir, y tomando lo que dice Alan, hay una cuestión romántica, y tomando lo que les dije antes, es Kant, quien habla de que, nosotros está en la categoría de lo bello, ¿no? Pero Kant le agrega una categoría que empezó con el paisaje romántico, ¿cuál es esa categoría? Lo sublime. Exactamente, lo sublime. Kant habla y dice que lo sublime es una sensación, es una percepción del sentimiento humano que nos puede producir una cierta atracción, pero también algo que nos produce miedo. Para hacerlo claro, hay un libro de un español que se llama, Rafael Argullol, que se llama La atracción del abismo, ¿no? Y claramente uno puede sentirse atraído por algo que lo veo inconmensurable, que es la definición de lo sublime, algo que no tiene medida, algo que me produce un efecto de que me gusta, pero me atemoriza. Por ejemplo, pensemos Frente al Mar, ¿no? El monje Frente al Mar de Friedrich, que todos recuerdan esa obra romántica, él marca la relación del hombre con la naturaleza, que es una proyección de lo divino, de Dios, pero también es esta idea de que no lo puedo mensurar. El abismo, el estar frente a la cordillera, en la concagua, frente al mar, frente a esa relación romántica, el hombre es pequeñito, frente a esa inmensidad, ese poder de la naturaleza, es lo que Kant llama esa sensación de lo sublime, que también la podríamos adjudicar, por ejemplo, porque tiene tanto éxito en el cine de acción, una super carrera donde va al coche a 250 kilómetros por hora, y nosotros a la gente le produce un gusto, le gustan esas carreras, o un tipo que se tira por una ventana y cae al abismo, o lo que sea, pero por otro lado, tengo temor, pero como dijo en realidad Burke, que fue otro filósofo que habló de lo sublime, está todo fenómeno, me gusta, me interesa, pero yo estoy en el asiento del cine, resguardado que a mí no me va a pasar nada, me gusta verlo, o me gusta asomarme al abismo desde una baranda que me agarre bien, ¿no? En Estados Unidos la gente paga para ver, en edificios altísimos, he hecho una cabina de cristal, con el piso de cristal, y está mirando un abismo, abajo la ciudad, un edificio que hay creo que en Chicago, que es altísimo, yo ni regalada voy a ese lugar porque me asusta, lo sublime está acá también, en Rodko, bueno, Rodko, sí. Estas obras, por ejemplo, ¿cómo se podría clasificar? Es abstracto, pero ¿cuál sería el...? Campos de color, está bueno el título que le ponen, Campos de color, ¿se entiende? Es un campo de color. Ok. Profesora, el arte, no es el Rodko, ¿es arte óptico? No, esto no, esto no es arte óptico, el arte óptico son ilusionismos, ya vamos a ver, está pensado a través de cómo es la percepción humana y hacer un juego con la percepción humana, un poco lo que uno de los grandes maestros, ya lo vamos a ver, es Julio Lepar, ¿no? El argentino, que hizo hace poco una muestra muy grande en el CSK. No, esto no es óptico, esto es algo que tiene que ver con esto romántico, podríamos decir, pero es la sublimación del color. Bueno, este es un título que le pone la profesora, la sublimación del color, es decir, el color en su quinta esencia, el color llevado a una sensibilidad extraordinaria, en este Rodko, que tenía realmente un hombre dedicado especialmente a su arte, a la educación, a pensar de que el arte es algo serio, y que tiene que transmitirnos sobre todo una sensación espiritual a través de ese color. Perdón, no sé qué es la quinta esencia. Yo tampoco. La quinta esencia es como decir, es más allá de todo, cuál es lo central, cuál es lo medular de algo, la quinta esencia de qué. A ver, ¿quién puede poner un ejemplo? ¿Como algo instintivo? No, no, como, ¿cuál es la esencia de, a ver qué puedo poner como ejemplo? Tendría que saber primero cuáles son las cuatro anteriores, ¿no? No, no, es como decir lo esencial de lo esencial, ¿qué es la esencia del blanco, del color blanco, la luz, este, cuál es la esencia del fuego, digamos, el calor, ¿eh? Como, como lo más esencial. Es una manera de decir, es una metáfora, ¿no? Que yo estoy usando. Nunca la pintura la podemos reducir al lenguaje, por eso es un lenguaje específico, y lo que Rodko está trabajando es el lenguaje específico de la visión, de esta relación emocional que nos transmiten los ojos. Nosotros le ponemos palabras para tratar de entender, y creo que a veces hace falta o el maestro o el profesor o el crítico que nos ayude a entender que hay un cambio al concepto de pintura anterior a los expresionistas abstractos que era la pintura figurativa. ¿Se entiende? ¿Sí? Quinta esencia es una metáfora que pusimos. Díganme, acá esto es el MoMA, acá está Rodko, ¿y este quién es? A ver si alguien recuerda de la clase pasada y tiene buena memoria visual. Mactobie, Mactobie. No, no es Mactobie. Matherwell. Matherwell, Matherwell, muy bien, muy bien. Bien, bien, pero está muy bien. Este, odio y desconfío de todos los historiadores del arte, muy bien Rodko, de los expertos y de los críticos. Son un puñado de parásitos que se alimentan del cuerpo del arte, miren lo que nos está diciendo los profesores. Su trabajo no es solamente inútil, confunde, no dicen nada que merezca la pena escuchar, ni sobre el arte, ni sobre el artista, a no ser que sean cotilleos, que estoy de acuerdo, que pueden llegar a ser interesantes. Hay una patada a los críticos de arte, en un Rodko que cree en que el lenguaje, en lo que le acabo de decir, no se puede traducir en palabras, el fenómeno de la visión. Yo no le puedo explicar a un ciego que es un rojo, o un amarillo. Acá hay una fe, acá hay una fe del artista, en que yo puedo ver. Bueno, acá puse otras cosas, voy a pasar un poquito, no porque no sean interesantes, de hablar de todo lo que fue Rodko. Rodko se termina suicidando con un cáncer, que lo, que le diagnostican, que no tenía cura. Vamos a ver, esto no es algo que también causa consecuencia, pero vamos a ver cómo en este momento, era un, en ese momento la gente fumaba muchísimo, recomiendo no fumar, y el cáncer que tuvo, tuvo relación con esto, ¿no? Y aparece acá una pintura que empieza a tener estos colores cada vez más fríos. En la pintura en Black and Grey, eso es una línea de horizonte, es un paisaje con un fondo negro, un cielo negro, ¿no ven eso? Sí, sí, uno puede ver un paisaje, porque en realidad también el paisaje figurativo es una abstracción, ¿no? Cada uno ve lo que quiere, ¿no? Uno ve lo que quiere, no le encuentro el sentido, en realidad, a intentar clasificarlo en algo, más que lo que es, o sea. No, bueno, pero está bien que alguien pueda decir, porque además, ¿qué pasa? Nosotros cuando miramos, con respecto a la persona que dijo que parece un paisaje, nosotros cuando miramos, no podemos nunca dejar de aplicar categorías que tienen que ver con nuestra historia, con la cultura occidental. Entonces, si vemos una línea de horizonte, vemos, vemos de alguna manera, está en nuestra memoria inconsciente también, el monje frente al mar de Friedrich, ¿no? Es decir, la línea de horizonte marca también algo que tiene que ver incluso con la psicología de la forma, porque el horizonte es una percepción fisiológica, ¿no? Es decir, nosotros, como hombres erectos, que logramos estar erectos, ¿no? No como el animal que está en cuatro patas, tenemos una coordenada de espacio-tiempo, el horizonte, y las formas verticales y horizontales que juegan un rol importante en nuestra percepción. Así que el paisaje, la línea de horizonte es algo importante. O como por ejemplo, perdón, los paisajes de Turner que parecen abstracciones. Exactamente, exactamente. Y la obra de Turner y Rodko casi que uno podría encontrar una clara relación entre los dos cuando un Turner profesor de perspectiva, es decir, un tipo que sabía bien la perspectiva empieza a trabajar cada vez más atmósferas, ¿no? que es lo que está creando Rodko, ¿no? Atmósferas. Sin ser, sí, ¿cómo no? Decía en el texto que creo que era Gaudí que se ve más verde en un metro, por metro de verde que un metro, por centímetro de verde. Sí, ¿qué decías? ¿Paul Klee decía eso? No, creo que Gaudí, Gaudí, no, no, miró, 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 decía. Mirá, ok. Sí, 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 es cierto, ¿no? Uno proyecta cosas y son proyecciones importantes, lo que él está planteando es cómo hablar con estas formas de campos de color, está muy bien el título, a veces los títulos que ponen los historiadores del arte que defenestra a Rodko y con razón, él está apuntando a qué, y bueno, miren, miren, que la pintura tenga, entre por los ojos, que también tiene un impacto importante, nosotros no podemos, lo que pasa es que nuestra cultura occidental ha dividido al hombre entre lo intelectivo, entre la razón y el sentimiento, esa es otra de las cosas por las cuales tanto el informalismo como el expresionismo abstracto están mirando a Oriente, porque la filosofía oriental no disocia al hombre en las prácticas yogas, que ya no puedo hacer porque ya decidí no ir más al gimnasio, el yoga plantea una unidad entre el cuerpo y la mente, nosotros tenemos dividido también lo intelectual de lo afectivo, Rodko defenestra a los críticos que teorizan en lugar de hablar de la sensibilidad y esto también se lo, esta sensibilidad es la que él encuentra en la práctica como docente con niños, ¿no? Es decir, educar no quiere decir meter contenidos en la cabeza, educar tiene que ver con esa sensibilidad que el hombre va ampliando a través del arte, a través de la expresión, a través del color, se amplía la sensibilidad, se me amplía la cabeza, la capacidad de entender al otro, la capacidad de sumergirme en un mundo, que es lo que estamos viendo acá. vamos a ver ahora una cosa interesante que fue la capilla de Rodko que se encuentra en Houston, Texas, algún día sería interesante llegar hasta allí, encargada por un matrimonio de gente con mucha plata que era John y Dominique de Menil en el año 64 y se inauguró en el 67 con murales de Rodko. ¿Qué era esta capilla? Bueno, era también un proyecto humanista, un lugar habitable para meditar en donde fuera habilitante para todas las religiones, es decir, un proyecto realmente humanista. Delante de esa capilla está este plano de agua donde hay una escultura de hierro de Barden Newman que ahora después vamos a ver es otro maestro está la planta de la capilla y Rodko fue solicitado por el matrimonio de Menil para que hiciera estos grandes paneles de color donde él utilizó mucho los violacios los azules y bancos para meditar para pensar frente al color ahí tenemos alguien que está ahí posiblemente esos no sé si son almohadones para poder sentarse y mirar esto que estamos diciendo no sé si con esto queda claro lo que estamos diciendo la propuesta de este campo de color en la obra de Mar Rodko no sé ¿les quedó claro? ¿sí? bueno sigo vamos a ver otro artista la mayoría de ellos eran de origen judío no tienen nada especial pero lo marco de alguna manera porque generalmente fueron muchos exiliados emigrados de Europa hacia Estados Unidos como Barrett Newman que fue un perdón este un artista muy un teórico también un hombre que tenía una facilidad también para la escritura que apoyó muchísimo a todo el grupo del expresionismo abstracto les escribía las reseñas de los catálogos este y que ustedes van a ver ahí en el libro arte desde el 900 un ensayo sobre el de cómo lo abandonan en el año 51 cuando él hace una muestra en la prestigiosísima galería de Petty Parsons y todos los dejan solos menos Jackson Pollock pero Barrett Newman le debían todos porque él les escribía los catálogos a los artistas bueno vamos a ver la obra de este artista ahí lo tenemos al cual se lo acusó también de que sus obras eran iguales cosa que lo ofendió profundamente porque no eran sus obras iguales en el año 50 un año antes de ser esa muestra en esta galería tan prestigiosa que era Betty Parsons este vamos a ver qué es lo que le dice Robert Motherwell le dice algo que lo 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 marca como como lo recrimina a Barrett Newman Barrett Newman también acá estamos viendo artistas que tenían un compromiso espiritual muy grande muchas obras de él tienen como nombres que tienen que ver con el génesis con la idea del origen el génesis del antiguo testamento este acá todavía aparece la mancha acá todavía aparece la pintura gestual miren los títulos que le pone Barrett Newman el comienzo este en obras que también tienen un alto grado de abstracción este donde aparecen algo que él después va a llamar claramente el zip que acá aparece ¿no? el zip zip con z este como separación ¿no? lo que separa y otra vez es como también el origen del mundo esto que recién decíamos lo vertical y lo horizontal lo que lo que le da identidad a estas coordenadas con las cuales nos movemos este de manera primaria ¿no? es decir lo que nos movemos de manera primaria y en el año 48 otra vez 47-48 año clave él va a hacer esta obra que se llama ornament que deriva de la palabra atonement que quiere decir expiación en inglés antiguo la profesora de inglés por ahí puede anotar me costó mucho encontrar bien no, no es antiguo hay un libro que escribió un a ver voy a tratar de acordarme pero es un novelista contemporáneo que se llama atonement o sea que la palabra existe porque es el título de un libro muy bien escrito recientemente buenísimo tu acotación Cristina y además lo pronuncias como corresponde decirlo nuevamente expiación expiación ese es el significado exactamente en donde él está buscando justamente él cuenta como pone primero un color cadmio después un color rojo y una cinta de enmascarar la saca queda el color de abajo y lo dividido el ser como en sus inicios una expiación convertirse en uno habría que ver el libro y ver qué relación puede tener con esta búsqueda otra vez esencial primigenia que está haciendo Barnett Newman cuando él hace esta obra que se llama La Voz nos remite también a un texto bíblico La Voz el origen del mundo temple al huevo y esmalte sobre lienzo casi cuadrada 244 por 260 donde es todo blanco pero no es el blanco no es un color plano no es un color serigráfico este un color diríamos de revista o de impresión sino si ustedes ven o más o menos vemos más o menos vemos tiene qué cosa podemos ver una veladura ¿no? un color velado bueno qué le dice Motherwell creíamos que eras uno de nosotros nos traicionaste es realmente algo bastante perdón uy porque me fue ahí está era una acusación grave perdón ay qué me está pasando qué está pasando con esto ahí está ahí está la voz ahí tenemos esta obra en donde cuando él hace la muestra en Betty Parson nadie va a verlo ¿eh? el nombre dos el nombre el origen la voz lo primigenio bueno Barnett Newman con esta síntesis con esta con este trabajo casi donde no hay formas donde hay estas pequeñas SIP o separaciones fue considerado un digamos un este el el promotor el progenitor de lo que va a ser el minimalismo es decir Barnett Newman que fue este censurado que fue abandonado por el grupo del expresionismo abstracto va a ser tomado como el gran referente para el minimalismo norteamericano vuelvo a decir una pregunta sí cómo no perdón Adriana si no por favor las obras son todas al temple no no otras son óleos otras son óleos gracias de nada y acá tenemos una obra muy importante que él se llama que él pinta y que hoy está en el MoMA que se llama Vir Heroicus Sublimis este el heroico sublime otra vez la palabra sublime que veníamos hablando de la estética ¿no? kantiana es una obra que tiene miren ustedes cinco metros cuarenta y uno ¿eh? que tiene varios sit a ver vamos a contarlos uno dos tres cuatro no sé si acá cinco a ver ahí la tienen puesta en el MoMA este y Barlett Newman dice algo mírese desde 50 centímetros de distancia mírese desde 50 centímetros de distancia ¿qué pasa si yo miro una pared de cinco metros porque es una pared de cinco a un metro de distancia o 50 centímetros perdón de distancia tendría que hacerle un recorrido con la vista quedate inmersa quedate inmersa en la obra exactamente exactamente me 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 estoy inmersa en ese color en ese rojo vivo ese color impresionante vibrante que tiene este Vir Heroico Sublimis este me 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 llena ¿eh? no estoy leyendo así como una obra impresionista correte o una obra correte dos metros para atrás así la ves y la entendés acá lo que el artista quiere hacer es que sumergirnos en este rojo que tiene algunas divisiones pero que es una pared roja era difícil de entender sí perdón yo aprieto como esta cosa de lo heroico ¿no? de afrontarse a esto del rojo que significa sangre de peligro y de estar a 50 centímetros no poder ver la totalidad de todo lo que tenés enfrente y que si te alejas por ahí ese juego como entre el acercarse y el alejarse lo pensó o estoy flasheando yo la interpretación que le doy no está muy bien lo que está planteando es decir lo que él está planteando es ese eso sublime esa idea de enfrentarme al rojo de meterme en el rojo que ahora sí este lo después a ver si lo pueden escribir no sé si lo escribí ahí tenemos la gente mirando esta obra este va a tener que ver y acá me parece que es importante que tendría que haberlo escrito va a estar muy cercano a lo que va a plantear una rama de la filosofía que en un libro que en Estados Unidos va a a ser un referente importantísimo para los este minimalistas que es la obra de Merleau Ponti se los deletreo o Eli no sé si lo podés poner en el chat Merleau Merleau Ponti fenomenología del espacio esa es la obra que escribió este filósofo donde él plantea que el espacio es algo que tiene que ver con el recorrido y no con un vistazo a ver voy a plantear la teoría gestáltica ustedes la vieron cuando ven cuando hacen lectura de forma ¿no? y la gestal que decimos que es algo más que la suma de partes es decir estamos viendo una estructura me alejo esta idea me alejo y miro un cuadro y veo que tiene una línea de horizonte como ustedes recién marcaron que tiene una arriba y una abajo una derecha y una izquierda es decir es una estructura de formal en cambio lo fenomenológico dice Merleau Ponti tiene que ver con la experiencia del hombre que tiene que ver con el desplazamiento en el espacio y también al desplazarme en el espacio transcurre el tiempo es decir ¿cómo hago para conocer una ciudad como Buenos Aires? siempre pongo este ejemplo porque es el que se me vino siempre mejor a la cabeza si yo conozco una callecita chiquita de San Telmo no estoy dimensionando todo lo que es Buenos Aires porque después me encuentro con la 9 de julio y con las grandes avenidas donde hay otra relación con el espacio para conocer Buenos Aires Buenos Aires es las dos cosas la calle Caminito la calle Angostita del microcentro de la parte más antigua de Buenos Aires del microcentro y las avenidas grandes anchas este mucho más amplias es decir ¿cómo hago para conocer todo esto? recorro Merleau-Ponty va a hablar justamente de ese tiempo en que yo transcurro de un lado a otro como conozco una casa bueno entro por una puerta veo el frente veo el pasillo veo las habitaciones veo la terraza entonces el espacio no es un golpe de vista el espacio tiene que ver con la memoria con el recorrido con el tiempo esto es lo que está planteando ya Barnett Newman en estas obras a mí también me conmueven no he visto muchas de él pero uno puede ver esta catedral otra vez dos metros cincuenta por cinco cincuenta y que y que remiten algo espiritual porque ese azul tiene una gran espiritualidad otra vez no es un azul plano otra vez juega con los cip como separadores pero ahí ese azul tiene un carácter diríamos espiritual puedo dar un hacer un comentario sobre esta palabra cip sí como no yo el cip significa cierre en inglés cierre del que uno usa en una campera para unir los dos lados por eso que yo más que separación tal vez la intención de él es unir no sé digo yo no está bien lo que decís ahora también este las sí es el cierre porque las bolsitas sí son los que son cierres claro yo lo veía como separador pero bueno está bien está muy bien lo que planteas es unir en realidad un cierre une no sé cuál perfecto me gusta comprimir mucha información desipear desipear se podría pensar por ahí también que lo tomaron claro de comprimir todo lo que es la catedral en una línea ¿no? exactamente y en ese abismo uno puede ver muchas cosas ¿no? este que es un poco esta sí 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 googleé lo que significaba expiación porque no lo sabía y dice es la eliminación de culpa o pecado a través de un tercero y ahora viendo esto de catedral sí súper súper como pensamiento hasta religioso claro claro la expiación entonces dijiste que es eliminar la culpa ¿no? expiar una culpa un pecado a través de un tercero y dice que el sujeto culpable queda absuelto de cualquier pena por medio de un objeto o animal por ejemplo un ciego un cordero claro espiar los pecados los pecados pero por medio de un objeto bueno esto por medio de la confesión claro este es un ámbito religioso es decir estamos en algo no racional esto me interesa muy bien lo que están acotando y lo que están buscando y lo que están pensando este que es lo que está planteando Barnett Newman que es un hombre no diría religioso es un hombre espiritual del siglo XX estamos hablando de esta dimensión espiritual de esta dimensión que él está pensando de la existencia no lo no lo asociaría claramente a la religión pero sí a la espiritualidad que se había perdido y una espiritualidad con un lenguaje totalmente renovado no hay imagen hay colores hay este bueno bien dicen ustedes más que separador yo lo tenía más como separador como una unión en entre estas marcas que sí tienen esta idea de lo vertical y lo horizontal que se plantea incluso Mondrian cuando él dice el hombre digamos las coordenadas espaciales son lo vertical y lo horizontal ¿no? en el comienzo del mundo está bueno porque coquetea como con lo divino siempre está bueno como coquetear con lo divino y justamente eso divino que no conocemos sea de la religión que sea ¿cómo lo plasma? ¿cómo es? por ahí la expiación era sacar la cinta para que se debele lo de abajo ¿no? exactamente 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 muy bien pero bueno qué grupo bueno que tengo realmente bueno porque es esto no es religioso pero es este pero pero hay una búsqueda ¿cómo se ahora no me sale la palabra ¿no? es decir cuando uno cuando uno tiene como un acceso a lo espiritual este que no tiene que ver con el dogma religioso ¿eh? esto es lo importante que tiene que ver con el con la redención redimirse este hacerse hacerse libre digamos redimirse a uno mismo ¿no? a través del arte en este caso y él hace esta obra de Bild Lo Salvaje esta fue la traducción que yo encontré donde directamente es correcto es correcto no es alemán es inglés es de Wild ah perdón es de Wild está pronunciado en alemán perfecto New Wilden New Wilden son los en alemán los nuevos salvajes claro pero pero entonces es de Wild ¿cómo se dice? The Wild The Wild The Wild en donde tenemos un prácticamente la Celsip miren esto dos metros cuarenta y tres por cuatro como a un centímetro miren que interesante ¿no? este a la reducción de la pintura a un a un unidor como dirían ustedes ¿no? está muy bien ahí lo tenemos otra imagen que tomé y él va a ser también acá here I aquí estoy ¿no? está bien la traducción aquí estoy este estoy aquí ¿no? es una una I mayúscula ¿no es un número uno? para mí es un uno es uno es uno es uno sí sí es uno otra vez la otra vez la verticalidad en este caso llevada a las tres dimensiones este en este artista que fue también escultor ¿no? ah no tenés razón es un es un ay es yo 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 aquí sería here aquí ¿no? yo aquí sí o por ahí con ese uno o con esa ahí parece que está se parece digamos a la forma vertical del sí exactamente miren acá también ser yo es también una una vertical ¿no? un color este que no es nunca plano que tiene veladuras y que estamos viendo en una diapositiva siempre muy alejada de justamente el aura como decía Benjamin de la pintura el poder ver en directo que es lo que el artista obviamente intenta hacer no está haciendo no está haciendo arte digital ¿no? está haciendo un arte para ser visto frente a frente Eva ¿eh? Eva y Adam ¿eh? este miren como hay una 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 espiritualidad una búsqueda de los inicios a Dan y Eva una búsqueda del principio el comienzo la voz ¿eh? y esta sí tiene un dejo irónico este ¿cómo sería la traducción Cristina? ¿quién le tiene miedo al rojo? y y a María amarillo y azul ah perdón es como pregunta exactamente ¿quién le teme al rojo amarillo y azul? bueno él este había tenido una reacción muy fuerte contra una figura que también formó parte de los inicios del arte abstracto en Estados Unidos que fue la figura de Piet Mondrian ustedes saben que Mondrian también este corrido por la miseria por por el peligro él se había trasladado de Holanda holandés ¿no? el maestro el padre del neoplasticismo se había trasladado a a este a a Londres y cuando y se va después a Nueva York y vive del 40 hasta que fallece en el 44 y Barnett Newman no no le gustaba este Mondrian tan tan este ortodoxo con con los colores este pero después lo llegó a llegó a entenderlo llegó a interesarse muchísimo este en 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 Mondrian y entonces le pone ¿quién le teme? justamente al rojo al amarillo y al azul bueno y ahí tenemos Jericó otra vez una obra que alude también a este la ciudad santa de Jericó este donde Barnett Newman acá trabaja directamente con una tela con forma de triángulo fíjense que el zip no está exactamente en el vértice sino que tiene una cosa más humana es una cosa muy sutil pero no está este tomando el vértice de la división de este triángulo en dos partes iguales ¿no? y ahí tenemos una escultura de Barnett Newman y acá tenemos el sin zoom esta foto si la sacó la profesora es en acero inoxidable donde la hace la anterior la de Jericó ¿puede ser que tenga que ver con la santa trinidad también? ¿por el triángulo? podría ser sí podría ser sí el triángulo es lo dicho pero la línea en el centro podría significar la parte humana de Jesús exactamente exactamente la verdad que me encantan las interpretaciones que están haciendo entendiendo el espíritu de este gran artista miren acá esta obra en realidad acá es una obra fenomenológica acá podemos entender bien la fenomenología es decir parecen dos biombos hechos en acero inoxidado después vamos a ver las obras de Richard Serra van a ver cómo Richard Serra trabaja específicamente después de una lectura después de asimilar el pensamiento de Merleau-Ponty la fenomenología y acá tenemos claramente cómo visto desde este ángulo esta obra que tiene dos partes Tim Zoom uno es de una manera visto desde este otro ángulo es de otra es decir cuál es la obra bueno es la sumatoria de todos estos puntos de vista en los que estoy viéndolo ¿se entiende? bueno voy a ir un poquito más rápido otro artista también de origen bielorruso es Adolf Gottlieb este muy amigo también de Barney Newman muy amigo de Rodko o sea ellos tenían una amistad entre ellos este y él va a trabajar también desde esta especie esto parece un Torres García surrealista más surrealista en el año 45 va a llegar a esto claramente dentro de lo que son la pintura de campos de color y él tiene esta idea también de Transfiguración 3 fíjense que el título también remite a una gran espiritualidad la Transfiguración de Cristo ¿no? y tiene como una impronta oriental ¿no? parece una especie también de él repite este esquema donde aparece el touch donde aparece la mancha pero también el campo de color estos son este esto me parece que es un grabado que no está bien no es un óleo sobre este lienzo bueno miren como la obra de Gottlieb tiene como un esquema que él repite entre una arriba y una abajo es abstracta hay puede haber dripping puede haber mancha pero es sobre todo una expansión del color estos sí son este como litografías o serigrafías miren que extraordinario esta vista de una muestra de Gottlieb también llamada campos de color bueno ¿se entendió bien? entonces lo que es campos de color sí bueno quieren descansar un minuto y diez minutos y vamos a empezar con el con el pop bueno no con el informalismo en la argentina vamos a empezar con el formalismo en la argentina vamos a empezar Gracias.